¡Oh! ¡Mi esfuerzo ha sido en vano! Pensó, y ya iba a detenerse, pero oyó que los Vashkirs aún gritaban, y recordó que aunque para él desde abajo parecía que el sol se había puesto, desde la loma aún podían verlo. ¡Oh! Aspiró una buena bocanada de aire, y corrió cuesta arriba. Allí aún había luz. Llegó a la cima, y vio la gorra. Delante de ella, el jefe se reía a carcajadas. Pajo soltó un grito. Se le aflojaron las piernas, cayó de bruces, y tomó la gorra con las manos. ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Qué sujeto tan admirable! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha ganado muchas tierras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Exclamó el jefe! El criado de Pajón se acercó corriendo, y trató de levantarlo, pero vio que le salía sangre de la boca. ¡Pajón estaba muerto! Los Vashkirs chasquearon la lengua para demostrar su piedad. Su criado empuñó la asada y cavó una tumba para Pajón, y allí lo sepultó. Dos metros de la cabeza a los pies era todo lo que necesitaba. Vashkirs chasquearon la mano para mantenerse menos sus Lagos. ¡Vamos vemos noches немножко... De re sudah & shed enchu. Gracias.